¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Perfecto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Estos rituales, como siempre les he dicho, me los piden muchísimo. Este ritual es muchísimo, muy fuerte mi gente, muy fuerte. Antes de que les diga, ¿para qué es este ritual mi gente? Quédense viendo todo el video para que sepan cómo pueden hacer este amarre. Bueno, este amarre va a ser un amarre eterno y no eterno a la misma vez. Porque ustedes lo van a poder deshacer en el momento que ya no lo quieran. Por eso es bien importante que vean el ritual completo, desde el principio hasta el fin. Si no lo entienden, lo pausan, lo regresan hasta que lo tengan bien claro. Este ritual se puede hacer para cualquier persona, sea hombre, hombre, mujer, mujer, no importa el género. Si tú quieres que esta persona se quede contigo, que no se vaya, que no te abandone. Si tú quieres que esta persona te ame, te quiera, solamente tenga ojos para ti, que esta persona no pueda estar con nadie más. Este ritual nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo. Como siempre les he dicho, hay que creer y tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Este ritual lo vas a hacer por la noche, un martes o un viernes, a la hora que sea, pero que sea en la noche. Tú le puedes pedir a quien tú quieras, a quien tú le tengas fe. Puedes pedir a la Santísima Muerte, le puedes pedir a los ángeles, le puedes pedir a Dios, le puedes pedir al universo, a quien tú creas. Le vas a pedir que te ayude a hacer este ritual para que esta persona quede amarrada a ti hasta que tú decidas soltar a esta persona. Ok, es muy muy importante que estés 100% seguro o segura de que quieres hacerlo. Este ritual es muy fuerte, muy muy fuerte mi gente. Ok, ¿qué vamos a necesitar para este ritual? Lo primero, van a prender una velita blanca para protección de ustedes, una vela blanca. Ok, o pueden prender una vela negra para protección de ustedes, porque este ritual es muy poderoso, muy fuerte. Si no estás seguro, tienes miedo, tienes miedo de hacer este ritual, no lo hagas, no lo hagas porque es muy muy poderoso. Ok, y tienes que estar 100% seguro a qué entidad tú le vas a pedir que te ayude a hacer este ritual. No solamente pidas por pedir, tú tienes que estar 100% a la entidad o al que tú creas que te va a ayudar a hacer este ritual con mucha fe y con mucho respeto. Ténganlo bien claro. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Como siempre les he dicho, creer y tener fe. Paciencia en las cosas. Vamos a necesitar una vela negra. Vamos a necesitar un palillo de dientes, de madera. Y vamos a necesitar solamente aceite, yo puedo más que tú. Y vamos a necesitar un platito de cerámica blanco. Y como puedes ver aquí, tengo hilo estambre negro. Van a ocupar bastante estambre de hilo negro, como ven aquí. Ok. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual, mi gente. Lo primero que vamos a hacer, como ya les dije, van a prender su velita. Blanca o negra, la que ustedes quieran. Cuando ustedes estén prendiendo la vela, pidan permiso. A quien ustedes crean, pidan permiso para que puedan llevar a cabo este ritual. Pidan con mucha fe, con mucho respeto. Que les ayude a amarrar a esta persona a ustedes. Si ustedes están pasando porque esta persona, pues, los ha dejado, las ha dejado, por irse con otra persona. O porque, por la situación que estén pasando, no quieren que esta persona se vaya. Porque la aman, lo aman. No quieren que esta persona vea a otra persona, porque, pues, los está lastimando. Pero, ustedes tienen que saber exactamente lo que quieren pedir. Ok. Ya que tengan todo listo, que tengas la vela prendida, eso es lo principal. Vas a agarrar tu vela negra. La vas a limpiar con un algodón, con alcohol, o una servilleta con alcohol, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ya que está limpia, vamos a santiguar esta vela. Como si fuera esta persona que vamos a amarrar a nosotros. Ok. Vamos a empezar a agarrar y vamos a decir, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde este momento, fulano de tal, tú no eres una vela. Desde este momento, eres cuerpo, mente, alma, espíritu, corazón y voluntad. Y lo vuelven a repetir tres veces. Ya que lo repitieron, vamos a escribir la vela. Con el palillo, vamos a escribir de la mecha hacia abajo. El nombre completo de esta persona y su fecha de nacimiento. Tienes que tenerlo. Si no lo tienes, ni lo intentes hacer. Créanme, ni lo intentes hacer, si no tienes los datos correctos de la persona. Ya que escribiste su nombre completo y su fecha de nacimiento, vas a empezar a escribir. ¿Por qué quieres amarrar a esta persona? Para que me ame. Para que no tenga ojos para nadie más. Para que no pueda tener intimidad con nadie. Para que solamente me desee a mí. Para que solamente me quiera a mí. Para que solamente me cumpla a mí. Y todo lo que ustedes quieren, pónganlo bien claro. Lo que ustedes están pidiendo de esta persona. En todo lo que resta de la vela. Ya que tienen su vela. Escrita. Con lo que están pidiendo. Recuerden que esta vela es como si fuera el cuerpo, mente, alma, espíritu, corazón y voluntad de esta persona. ¿Ok? Por eso es que estamos escribiendo. Para que se le quede todo lo que nosotros queremos. Y después de eso. Le vamos a poner. El aceite. Yo puedo más que tú. Lo pones. Y pones toda tu vela. Que se llene bien. Y sigue repitiendo el nombre de esta persona. Y sigue diciendo. Que esta persona. Desde este momento. Queda amarrada a ti. De cuerpo, alma, mente, espíritu, corazón y voluntad. Y dices por qué. Para que me ame solamente a mí. Todo lo que escribiste aquí. Lo vas a estar repitiendo. Cuando estés echando el aceite. De yo puedo más que tú. Ya que tienes tu vela lista. Vamos a empezar. A amarrar esta persona a nosotros. Vamos a agarrar. Nuestro. Hilo. Y lo vamos a empezar desde los pies. Hacia arriba. Porque esta persona la vamos a empezar a amarrar. De sus pies. Para que no nos deje. Para que se quede con nosotros. Para que no tenga. Ojos para nadie más. Para que realmente. Todo lo que ustedes pidieron aquí. Y empiezas. Envolverlo. Desde abajo de la vela. Y fulano de tal. Desde este momento. Te amarró a mí. Para que solamente. Tengas ojos para mí. Para que solamente. Pienses en mí. Para que solamente. Puedas tener sexo conmigo. Intimidad. Ustedes le empiezan. Enrollar. Hacia ustedes. Pero tiene que quedar. Bien cerrada la vela. Ok. Por eso van a ocupar. Mucho hilo negro. Cada vuelta que ustedes le den. Ustedes van a estar repitiendo. Todo lo que ustedes apuntaron en su vela. Toda su petición. Y siguen enrollando. Siguen enrollando. Y pidiendo. Y visualizando. ¿Cómo está quedando esta persona? Porque aquí lo estás amarrando. De todo su ser. Desde la punta de sus pies. Hasta la punta de su cabeza. Ok. Por eso este ritual es muy fuerte. Muy poderoso. Mi gente. Y sigues enrollándolo. Y sigues enrollándolo. Y sigues diciendo. Desde este momento. Quedas amarrado a mí. De cuerpo. Alma. Mente. Espíritu. Y corazón y voluntad. Y dicen. ¿Por qué? Para que me ames. Para que nada más estés conmigo. Para que nada más tengas ojos para mí. Para que no me dejes. Para que no me abandones. Todo lo que ustedes pidieron. Y sigues. Y sigues enrollando. Toda tu vela. Con paciencia. Que nadie los moleste. Que nadie las moleste. Y sigan enrollando a esta persona. Síganle. Y pidiendo. Y vayan visualizando. Como si. Como. Aquí tienen a esta persona. Vayan viendo como esta persona. Está quedando amarrada. Totalmente. Hacia ustedes. Y siga repitiendo. Y visualizando. Diciendo. Pues desde este momento. Fulano. Fulano de tal. Así como amarro. Tu cuerpo. Así amarro. Tu ser. No te vas. Te quedas conmigo. Desde hoy. Y para siempre. Hasta el momento. Que yo lo decida. Fulano de tal. O fulana de tal. Y sigues enrollando. De abajo hacia arriba. Sigues enrollándolo. Sigues enrollándolo. Sigues enrollándolo. Sigues enrollándolo. Sigues enrollándolo. Y visualizando a esta persona. Y pidiendo todo lo que ustedes quieren. Que esta persona. Se quede con ustedes. Y por qué quieren que se quede con ustedes. Que solamente. Que solamente. Los ame a ustedes. Que solamente. Pueda tener. Intimidad con ustedes. Que no pueda tener intimidad con nadie más. Que no pueda. Que no se le acerque a nadie. Que apeste para. Para otras personas. Que quieran acercarse a él. O a ella. Recuerden que este ritual. Se puede hacer de hombre a hombre. Mujer. Mujer. No importa el género. Y así van a seguir pidiendo. Todo lo que ustedes quieren. Ok. Sigan haciéndolo. Sigan amarrándolo. Sigan amarrándolo. Sigan amarrándolo. Así. De abajo. Hacia arriba. Siganlo haciendo. Siganlo haciendo. Visualizando. Y pidiendo. Todo lo que ustedes quieren. Todo lo que ustedes. Desean. Y siempre tienen que estar repitiendo. Que esta persona. Queda amarrada a ustedes. Hasta que ustedes. Decidan. Soltarlo. Como. Fulano de tal. O furana de tal. Desde este momento. Quedas amarrado a mí. De cuerpo. Alma mente. Espíritu y corazón. Hasta que yo lo decida. Liberarte. Porque desde este momento. Quedas amarrado a mí. Quedas amarrado a mí. De cuerpo. Alma mente. Espíritu y corazón. Y. Vas a dejar un pedacito. Como ves aquí. Le vas a hacer. Siete nudos. Ok. Con mucho cuidado. Le haces. Los siete nudos. Uno. Dos. Tres. Aprietenlo fuerte. Que no se vayan a soltar. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Y siete. Así les tiene que quedar. Mucho más llena. Que quede bien cerrada. Que no queden estos espacios. Por eso necesitan mucho más. Estambre. Sigan. Todo bien pegadito. Que quede junto. Que no se vea la vela. Que quede totalmente lleno. Cubierto. Ya que está de esta manera. Van a agarrar aquí. Y van a decir. Desde este momento. Fulano de tal. Quedas amarrado a mí. De cuerpo. Almamente. Espíritu y corazón. Y vuelven a repetir. Todo lo que ustedes quieren. Que no vea nadie. Que tenga ojos para ustedes. Que solamente pueda tener intimidad con ustedes. Que no pueda tener nada con otras personas. Que no vea nadie más. Ustedes. Dicen todo lo que pidieron. Y después. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Gracias. 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 Y le dan gracias. A la entidad. A la que ustedes le pidieron. Que les ayudara con este ritual. Ya después de que le hayan dado gracias. ¿Qué van a hacer con esto? Así como está. No se puede quebrar. Así como está. Lo pueden envolver. En una ropa interior de ustedes. Sea negra o sea roja. Lo envuelve. Y esta vela. La van a esconder en su casa. La van a esconder en su casa. Así entera. No la van a prender. Así como está. La dejas en lo oscuro. Tapada con una ropa íntima tuya. Sea negra o sea roja. Con mucho cuidado que no se te vaya a quebrar la vela. La tapas. La dejas ahí. Donde nadie la vea. Donde nadie la toque. Que nadie sepa que hiciste este ritual. Que nadie sepa que tú tienes amarrada a esta persona. Mientras tú tengas esta vela. Así como la tienes. Esta persona no se va a poder ir de tu lado. Aunque quisiera irse. No se va a ir. Aunque quisiera mirar otras personas. No lo va a poder hacer. Aunque esta persona. Quiera tener intimidad con otra persona. No lo va a poder hacer. Mientras tú tengas esta vela. Esta persona se queda contigo mi gente. Se queda contigo. En el momento que tú ya decidas. No estar con esta persona. Que quieres dejarla libre. Tienes que deshacer el ritual. ¿Cómo lo vas a deshacer? Vas a agarrar unas tijeras. Y vas a cortar aquí. Y cuando lo vayas a cortar. Que meta las tijeras. Vas a decir. Desde este momento. Rompo este amarre. Dejo libre. Y dices el nombre de esta persona. A fulano de tal. Desde hoy y para siempre. Lo dejo libre. Quedan sus caminos abiertos al amor. A la felicidad. A la prosperidad. Y lo cortas. Y empiezas. A deshacerlo. Lo deshacer. Y lo deshacer totalmente. Que quede la vela limpia. Este estambre. Lo tiras a la basura. Y la vela. Así como está. La tiras a la basura. De esa manera. Vas a poder dejar. Libre a esta persona. Si no lo haces. Esta persona. Siempre va a quedar así amarrada. Si tú. Llega el momento. Que ya no quieres tener nada. Con esta persona. No puedes dejar. No puedes dejar. A esta persona. Amarrada. Por tu enojo. Por tu rabia. Por tu celos. O porque realmente. Te da la gana. Dejarlo ahí. No puedes hacerlo. Tienes que liberar. Tienes que liberar. A esta persona. En el momento. Que tú no quieras. Más nada. Con esta persona. Tienes que hacerlo. Porque si no lo haces. Después. Tú vas a pagar. Las consecuencias. Por eso este ritual. Si tienes miedo. De hacerlo. No lo hagas. Es muy poderoso. Mientras tú tengas. Este ritual. Como te dije. Así la vela. Que no se quebre. Bien cuidada. Y que nadie la toque. Que nadie la vea. Esta persona no se ve de tu lado. Pero en el momento. Que tú decidas. O que ya no quieras. Nada con esta persona. Que ya no lo quiero. Ya me enfadó. Ya no quiero estar con esta persona. Ya quiero estar libre. Tienes que deshacer el ritual. Para que esta persona. Agarre su camino. Y tú. El tuyo. Así no tendrás. Ningún problema. Así de sencillo. Mi gente. Este ritual. Se ve muy fácil. Pero créanme. Que es. Muy poderoso. Muy fuerte. Así es que. Si estás seguro. Segura. Y no tienes miedo de hacerlo. Adelante. Pero si. No estás seguro. De hacerlo. Ni lo intentes. No lo hagas. Sin más que decirles. Mi gente. Aquí se los dejo. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Recuerden que estos números son. Para que te puedas comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Recuerda que no contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Así es que. Solamente. Whatsapp. Y recuerden mi gente. Suscríbanse. Prende la campanita. Compartan los videos. Pónganle comentarios. Y ponganle dedito arriba. Y recuerden. Si se suscriben. Y prenden la campanita. Les van a llegar las notificaciones. Que todos los días. Estoy haciendo. Un en vivo. Con un ritual. Diferente. Para todos ustedes. Porque me lo han pedido mucho. Así es que. Apóyenme. En los en vivo. Compartan. Dejen buenos comentarios. Se los voy a agradecer. De todo corazón. Sin más que decirles. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Mi gente. Los veo. En otro video.